La Catedral Nuestra Señora de Guadalupe fue declarada como un monumento y mueble histórico de Tijuana por el Instituto Nacional de Antropología e Historia INAH. La Catedral ha cobrado relevancia recientemente, luego que la archiviocesis de Tijuana iniciara la construcción de una nueva catedral frente a los palacios municipal y estatal. Es muy paradójico porque la primera iglesia surgió en lo que actualmente conocemos como la zona Río. Antes para iniciar la fundación de un pueblo se deberían seguir las órdenes del rey. En el centro del pueblo debía ir la plaza, enfrente del palacio, al lado de la iglesia y después las oficinas administrativas, comentó el coordinador del archivo histérico de Tijuana de la IMAG, Emanuel Roble Medellín. La nueva catedral no le quitará su valor histórico a la catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, dijo, pero administrativamente ya no sería la catedral de Tijuana. Bueno, pues ahorita vamos a ir a dar un recorrido, un pequeño recorrido aquí en lo que es el centro de Tijuana. Nos vamos a ir por lo que es la Avenida Revolución y vamos a ir a visitar lo que es el Haya Light. Solamente por fuera, porque ahorita está cerrado. Bueno, pues como pueden observar, ya vamos aquí por lo que es la Avenida Revolución. Ahí tenemos un bar ya de bastante tiempo, el Torito Pup, que no fue ahí. Es una calle muy transitada, normalmente los fines de semana, ya que suele haber muchísimos bares, restaurantes, casinos. Es una avenida muy conocida aquí en lo que es Tijuana, Baja California, se encuentra aquí mismo en el centro de Tijuana. Tenemos lo que es el Hotel Cisa, no sé cómo se pronuncia, muy antiguo también. Es una avenida con bastantes bares. Aquí atraviesan lo que es la calle Flores Magón, conocida como La Sexta, también hay muchos bares. El Rancho Grande. Las Pulgas, muy famosas las Pulgas. Hay lo que es el Cine Tonalá, muy buena comida, cerveza y pues este es lo que es el Haya Light. El Palacio Frontón, Jaya Light es uno de los edificios más antiguos de Tijuana. Se comenzó a construir en 1926 y se inauguró en 1947 por su propietario, el señor Mariano Escobedo González. En el Haya Light se jugaba la pelota vasca, deporte de origen español, que al no tener competencia en la ciudad, tuvo un gran éxito. En cada temporada participaban 28 jugadores españoles, razón por la que se abrió el restaurante Chiqui High, a unos cuantos metros del Haya Light, para atender a los pelotarios. Desde su inauguración, fue uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad y de la frontera norte, a donde existían turistas norteamericanos en su mayoría, así como diferentes nacionalidades. Bueno pues hasta aquí dejo este video, suscríbanse, denle like y compartan. Dios los bendiga. Hasta luego.